Bienvenidos a una nueva entrega de Cuéntame tu Historia a través de EVE TV. Los artistas de cualquier disciplina, cantantes, pintores, bailarines, músicos, de seguro han deseado siempre su internacionalización, presentarse en otros países, tener un reconocimiento mundial, pero eso sí, con la libertad de entrar y salir de su patria, de seguir trabajando en su hogar, de seguir recibiendo el reconocimiento de sus compatriotas en su propia tierra. Hoy, para los artistas venezolanos, esa no es una opción, se han convertido en un emigrante más. Iniciando nuevamente la tarea, el esfuerzo, trabajando incluso en áreas que no les son familiares. Ellos han compartido con nosotros sus experiencias. Aquí en Cuéntame tu Historia. Cuéntame tu Historia. Cuéntame tu Historia. Hola, qué tal amigos, soy Juan Carlos Morcuende, locutor desde Venezuela, radicado actualmente en Tenerife, he hecho diferentes trabajos a lo largo de 37 años de carrera, he estado pues como voz oficial de Radio Caracas Televisión. Bueno, mi proceso migratorio comienza justamente a comienzos del año 2017, cuando, bueno, una serie de problemas que ya todos conocemos que sucedían en Venezuela, pues afectaba tanto a mi esposa como a mis dos hijos menores. Tuvimos que tomar la iniciativa, o la tomó básicamente mi esposa para trasladarnos de Venezuela hasta acá, hasta Tenerife, porque ya era realmente la situación muy difícil para seguir viviendo en Venezuela y por ello tomamos la determinación de venirnos hasta acá, hasta esta hermosa tierra y que nuestros hijos crecieran en un ambiente tranquilo y bueno, próspero en este caso. Lo que a mí me pudo ayudar más fue que en febrero de 2017, yo hice contacto con una emisora aquí llamada Sublatinos FM, en la cual actualmente estoy haciendo programas de 8 a 10 de la mañana, pero desconociendo totalmente el mercado porque es muy diferente el estilo de radio que se hace en Venezuela al que se hace aquí en Tenerife. Yo aquí, por ejemplo, aprendí a editar, aprendí a musicalizar, yo actualmente pues ahora produzco, edito y musicalizo todos los comerciales que yo grabo. Después de 37 años de carrera, finalmente pude aprender. Nunca es tarde para aprender y más aún, cuando emigras, tienes que aprender a hacer de todo. También, por supuesto, hacer lo que llaman aquí un comercial. Comercial es aquella persona que sale a vender publicidad, lo que se conocía en Venezuela como un ejecutivo de ventas. Tuve que aprender también esa faceta para poder sobrevivir y poder tener mis comerciales en mi programa y también vender para la emisora para la cual trabajo. Esos son los motivos por los cuales pues creces de alguna manera dentro de otra profesión sin importar cuántos años tengas en ella. Mi nombre es Freddy Farías. En Venezuela era camionero. En Tenerife soy productor de eventos. Fue un proceso sumamente corto porque mi esposa me dice, mira, vámonos porque ya sabemos todo lo que pasa en Venezuela. Llegamos en casa de mi cuñada, en una habitación sumamente pequeña, muy familiar. Nos recogió, nos acobijó, nos dio los primeros pasos con los poquitos dinero que nos traímos. Enviene el proceso más difícil que es como buscar trabajo acá, buscar empleo. Pues me tocó ser ayudante carpintería y posteriormente ayudante carpintería, cuidar la casa del dueño de la carpintería, bañar perro del dueño de la carpintería y pintar el portón del relacionamiento al dueño de la carpintería. Y de ahí paso pues a hacer guachimán, lo que llama aquí un guardián, cuidando coches, que muy agradecido estoy con esa gente que me dio trabajo en mi situación de llegar y salir en invierno, muy difícil invierno, el frío pues pero siempre para adelante. Cuando uno emigra a trabajar en puertos, hay que estar dispuesto a echarle pichón a todo. Toda mi familia está en Venezuela, que nada más son mis hijos y mi esposa pues con sus hijos. Pero toda mi familia está en Venezuela. Mi madre está en Caracas, hablamos todos los días del mundo, todos los días del mundo me manda una imagen, todos los días del mundo me manda la bendición. Mi madre es una mujer muy, muy trabajadora, pero yo le diría que es una matatango. ¿Por qué? Porque si mi madre no me hubiese hecho así, yo soy el único varón de mi madre, yo hubiese sido un hombre achantado. Entonces cada vez que a mí me tocaba echarle pichón a algo, yo decía coño menos mal que mi mamá me enseñó, me echó a la calle. ¿Por qué me echó a la calle? Tú no vas estudiando a trabajar. Aprende a manejar camiones, aprende a manejar la gandola, fui gandolero hasta que llegué aquí, mira dónde estoy. El cariño y el consejo de una madre hace falta siempre. Y gracias a tú lo acabas de decir, gracias a la tecnología, ese consejo llega. Pero qué bonito, qué bonito sería tenerla de frente y que te dé un beso en la frente, te eche la bendición. Hace falta, es fuerte tener a la madre lejos. Mira, y más aún, más aún tenerla, tenerla lejos, yo tengo seis años que no la veo. Estamos mucho vieja, extraño muchísimo. No tienes idea lo difícil que es estar sin ti. Vivíamos separados, pero siempre teníamos una comunicación y era un consejo muy bonito. Regañado, pero era un consejo. Me hace falta inmensamente mi madre. ¡Moye, ese programa les tengo a todos ustedes! A ver si es verdad que no me gana nadie. Y además, mira, aquí con ambiente navideño y con el más grande de la gaita, el colosal aquí a mi lado. ¡Ahora aplauso a Ricardo! ¡Ricardo Cepeda! ¡Qué honor, de verdad, qué honor! El honor es mío. No, 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 por Dios, por Dios. Bueno, por esta oportunidad y conocer aquí, volver a encontrarnos con personas tan queridas por toda Venezuela, gente reconocida y que nos han dado, pues, gran valía a todo el país y que son personas que nosotros llevamos dentro de nuestro corazón por ser personas tan comunicativas, de tantas cosas buenas que poseemos nosotros. ¡Ay, al mercado! Así como ese. ¡El Estomón! ¡El Estomón! Miren, ajá, pero vamos a presentar al resto de nuestros invitados y decirles dónde estamos. Estamos en Santa Cruz de Tenerife, en la calle La Noria, que es una de esas calles, así que ustedes, impelables. Impelables de Santa Cruz. O sea, quien no pase por La Noria no pasó por Santa Cruz. Es correcto. Además, por aquí ha paseado Silvestre Stallone. ¿Y eso? Matt Davis. ¿Cómo es Matt? Matt Damon. ¿Qué hizo? Matt Damon. Ajá, Matt Damon. Yo le digo Matt porque es para mí. Pero él pasa por aquí. Mateo, Mateo. Bueno, este señor que está aquí, voy a empezar por allá porque yo lo conozco de atrás, de al lado. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, sí! ¡Mantelos Morcuende, ojitos de muñeca! ¡Muchas gracias, Mari Carmen, sobrino de ella! ¡Muchas gracias! ¡Miren los ojitos de muñeca que tiene ese señor! Por eso que me dices así. Que nos conocemos hace muchísimo tiempo, de la radio, que es nuestra pasión realmente. Tuvimos esa oportunidad, Mari Carmen, de hacer radio en Venezuela. Y mira, de verdad que la experiencia fue buenísima. Nos reencontramos aquí. Claro, hicimos como en dos, tres radios. Estuvimos, claro. Juan Carlos tiene ya dos años y medio aquí en Santa Cruz, bueno, en Tenerife. Porque también te ha mudado. Sí, lo que pasa es que yo vivo al norte, muy al norte de Tenerife, un sector, un municipio que se llama Santa Úrsula. Exacto. Y eso está, bueno, pues realmente ubicado en el casco norte de lo que es la isla. Ya. ¿Verdad? Eso es bueno, el clima es diferente. Ah, sí. Tú sabes que el norte y el sur, parece que fuera dos países. El sur es totalmente diferente al norte, el norte es más... Así es. Tiene más vegetación, tiene más el clima, mucho más frío. Y bueno, pues, pero estamos muy agradables ahí, sin lugar a dudas. Y a mi lado, este gordito pechocho que tengo aquí a mi lado. ¡Ay, papá! Gracias, papá. Freddy Faría, señor. Es un venezolano que ya tiene seis años en esta isla, que ha trabajado muy duro y que hace posible que otros venezolanos también se presenten aquí en esta isla. De verdad que gracias, Freddy, por ese trabajo. Gracias. ¿Qué has hecho tú aquí? De bañar perro. No, mira, he tenido como cuatro o cinco empleos. Estando irregular, como por decirlo de una forma, estando irregular, porque nos toca pasar por esas dos etapas. Cuando estás legal y cuando no estás legal. Entre esos trabajos me tocó ayudante de carpintería, bañar perro en la carpintería, lavaré la camioneta al dueño de la carpintería, cuidarle la casa de campo al dueño de la carpintería. Oye, pero ¿y ese señor? De Guachimán. No, después pasé de Guachimán en un parking y ese fue el trabajo más estable que tuve hasta que entré en el mundo de la radio. Cuando entré en el mundo de la radio, pues se nos prende el bombillo de mi esposa y a mí. Maciel está por ahí, Maciel. Por ahí está la cuaima. Para no perder a los venezolanos. Por meternos en el mundo de los eventos y empezamos en el mundo de los eventos hasta hoy que estamos aquí. Qué bueno eso. Y esto es un mensaje cortito. Señores, querer es poder. Querer es poder. Se logran las cosas cuando uno las quiere con pasión, de verdad. No es fácil, pero no es imposible. Claro. Si no, que lo diga mi amigo Morcuente que también le ha tocado duro. Así es, mi hermano Freddy. Mira, a mí me la pusieron muy fácil, Mari Carmen. No me preocupes. O te vienes con nosotros o me firman los permisos y tú te quedas aquí tranquilo de la vida. Un momentico, ya voy a renunciar a la televisión. Me parece inteligente de tu parte. Aquí me ha tocado hacer una que otra cosita que no tiene nada que ver con mi trabajo. A pesar de que no me puedo quejar, la mayoría de las cosas en las que he trabajado en México ha sido como actor. Me ha costado un poco entrar en el mercado por el tema del acento, que ha sido una gran dificultad, pero lo he podido hacer y bueno, actualmente vivo de eso.